No pongas tu mirada en aquel que puede fallarte Hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar Hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar Le dije a Cristo Santo que me hablara y su Espíritu Divino me vino a consolar Le dije yo voy a tirar la toalla, yo veo que muchos te fallan, yo no quiero continuar Me dijo no quiero que te vayas, no quiero que mires para atrás No quiero que te sientas cobarde, mira siempre hacia adelante, la meta cercana está Dios te está preparando para usarte, muchas cosas a entregarte, lo mejor te quiere dar Cantantes, pastores y evangelistas, muchos no han podido continuar Amaban al mundo y a por ellos y la vida y delante de mis ojos practican la maldad Amaban al mundo y a por ellos y la vida y delante de mis ojos practican la maldad Pero tú sigue adelante, nunca te apartes, nunca te apartes El premio que te espera es grande, sigue luchando tú, no seas cobarde El premio que te espera es grande, sigue luchando tú, no seas cobarde El premio que te espera es grande, sigue luchando tú, no seas cobarde Dile a los, diles que caminen con valor, el diablo los pidió pasar a plantearlos Dile a los, diles que caminen con valor, diles que no se alegren por milagros Que se alegren si su nombre está en el libro de Dios Y que así los demonios se sujetan, no es pa' que ellos se engrandezcan, esto lo hace el Señor Yo quiero un espíritu humillado, quiero hombres que me busquen compasión Yo quiero un espíritu humillado, quiero mujeres que me busquen compasión Yo no quiero tu dinero, tu corbata, para que tanta eleganza yo quiero tu corazón Y si has visto que otros ministros me fallan, ya no pongas la mirada en aquel que me falló No me olvides como ya muchos lo han hecho, no me apartes de tu pecho por favor No te fijes en aquellos sinvergüenzas, cada uno dará cuenta del talento que les di Pero un día adelante no te apartes, nunca te apartes El premio ya te esperas grande, sigue luchando tú, no seas cobarde El premio ya te esperas grande, sigue luchando tú, no seas cobarde Gracias, señor 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 Cuando te acercas Adiós Por medio de la oración Adiós Cuando te acercas Adiós Por medio de la oración No te dejas quejándote Has sentido al residuo No te dejas quejándote Has sentido al residuo Yo me acercaré a ti a mi emoción Adorándote Yo me acercaré a ti a mi emoción Yo me acercaré a ti a mi emoción Adorándote El Señor Salvador Yo me acercaré a ti a mi emoción Yo me acercaré a ti a mi emoción Cuando te acercaré a ti a mi emoción Por medio de la oración Cuando te acercaré a ti a mi emoción No te acercaré a ti a mi emoción No te acercaré a ti a mi emoción No te acercaré a ti a mi emoción Adorándote 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 Yo me acercaré a ti a mi emoción Yo me acercaré a ti a mi emoción Adorándote 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 Tú, el alvarero y yo, el barrojón Ponte a mi vida, a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Así es, por no me gustó, te voy a quebrar En un paso nuevo, te voy a trazar muy mal Desde el primer proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa, cuando todo quita mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Quiero que aprendas a mí en la persona Ayúdame, Señor, y me llorar Señor, ayúdalo, Jesús Ayúdalo, Dios Salos, fuerzas, calabrías, Dios Alabar su nombre, Señor Amén, Señor, y me lloró Vida nueva, un día orando Le diré a mi, Señor El alfarero, y yo el barro, Jesús Así es, como sea mi vida A tu parecer Haz como tú quieras Haz lo nuevo ser Ayúdame, Señor, y yo el barro, Jesús Me dijo no me gustó Te voy a quebrantar Te voy a quebrantar Te voy a transformar Tan solo me olvidaré Te voy a cambiar el proceso Te voy a hacer llorar Ayúdame, Señor, y yo el barro, Jesús Te voy a hacer llorar Te voy a hacer llorar Te voy a hacer llorar Tú estás conmigo No me mereces llorar Quiero una sonrisa Cuando todo lo amas Así es, padre Quiero una gran lanza En lugar de tu quejar Cándome cantando Cuando estoy pasándome Quiero tu confianza En la tempestad Quiero que aprendas Quiero que aprendas También a perdonar Aleluya Aleluya ¡Ya! Aleluya Bicken Papito Papito Aquí te sigo esperando Prometiste es volver Vuelve Si hay un grito Un lamento Un sollozo Mucha gente está enarmada ¿Qué ha pasado? Se pregunta ¿Qué ha pasado? En el mundo Te sigo esperando aquí ¿Cuándo vendrá para mí? Una joven Va gritando Mamá Un esposo Va buscando Su familia ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se llevó Pero escuchen No hay remedio No hay remedio ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira este mundo Mira este mundo ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué ha pasado? 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 Señor Ayúdanos ¡ runwayимé! ¡Aleluya! Quiero decirte Amado Hermano の Jehová te bendiga y te guarde Que el bestia en descanso y rostro no vestir Sigue adelante en la línea, mi Señor Aleluya, hay desprecio, amenaza en este mundo Y el amor, hay desprecio, amenaza en este mundo Por bendigarlo para la reacción Pero Dios está contigo Nunca vencí a nadie, dice el Señor Yo estoy contigo hasta el final Hermanos míos, busca a Dios en oración En ayuno, clama al Señor Alza su rostro sobre ti Por tu obra y por tu predicación Yo prefiero el Señor Aleluya, hay desprecio por Dios Aleluya Señor, gracias Señor Por ese volumenoso Dios Para mí es la honra y la gloria Que sirva esa oración Dios Que sea una bendición En cada vida y trabajadoría En cada mis horas que hiciera Dios Que sea una bendición a tu sucio ¡Aleluya! 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 Quiero decirte amado hermano ¡Así es! Que Dios te bendiga y te guarde ¡No se está contigo ciervo! ¡Aleluya! 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 Gracias Señor, gracias Dios, por ayudarme a cantar, siempre Señor, por muchos lugares, cantando a tu nombre, cantando a tu nombre, Señor, gracias por llevarme ocho Dios Juntamente conmigo y con vida nueva, y producción, Señor, ayúdanos cada día, Jesús, Aleluya Si acaso el cielo, tú quieres entrar, y ahí con los santos podrás descansar, y si quieres la vida eterna Tener, tendrás que nacer Amigo, no debes jamás desechar, y a la fe a Cristo, y no sé hablar, y si quieres tu alma, no echa a perder Tendrás que renacer Tendrás que renacer Amigo, no debes jamás desierto, desierto, te digo, ay, tendrás que renacer Amigo, no debes jamás desierto, desierto, te digo, ay, tendrás que renacer Amigo, no debes jamás desierto, desierto, alsestín Amigo, no debes jamás desierto, desierto, Es que una bendición yo no tira, es cara familia, joven señorita, no eches a perder tu vida, Dios te está llamando y te dice, ven, Él te ama. Señor, oye mi voz Sean atentos tus oídos Sean atentos a la voz A la voz de mi clamor Rey mío Y Dios mío Porque a ti yo oraré Y Rey mío Y Dios mío Porque a ti yo oraré Y este pobre clamor Y lo oyó Jehová Y lo libró de todas tus angustias Aleluya Oh Jehová de mañana Tú oirás mi voz Y te presentaré Ante ti yo oraré Ante ti yo esperaré Rey mío Rey mío Y Dios mío Porque a ti yo oraré Porque a ti yo oraré Espere yo En Jehová Espere yo En Jehová Y en Jehová En Jehová En Jehová En Jehová En Jehová Desesperado, porque en él hay misericordia. Rey mío y Dios mío, porque a ti yo oraré. Rey mío y Dios mío, porque a ti yo oraré. Rey mío y Dios mío, porque a ti yo oraré. Rey mío y Dios mío, porque a ti yo oraré. Si estás enfermo, estás pasando momentos y muchas que no bebas. No solo confía en Dios, porque él te puede ayudar. No solo confía en Dios, porque a ti yo oraré. No solo confía en Dios, porque a ti yo oraré. No solo confía en Dios, porque a ti yo oraré. No solo confía en Dios, porque a ti yo oraré. No solo confía en Dios, porque a ti yo oraré. No solo confía en Dios, porque a ti yo oraré. No solo confía en Dios, porque a ti yo oraré. Jesús me libertó, me libertó, me libertó. Jesús me libertó, me libertó. Jesús me libertó, me libertó, me libertó. Jesús me libertó, me libertó. Jesús me libertó, me libertó. Jesús me libertó. A la luz, a la luz. A la luz. Así es, soy libre Dios, que fue un mejor que Dios Gracias Señor, soy libre Gloria a Dios Te adoramos, Jesús Te adoramos, hombre Adora al hermano y al vara Hay una tierra nueva donde mora Jesús Hay una tierra nueva donde mora Jesús Y el Señor te ayudará Levántate Ayúdame, que está ahí tu nombre Ayúdame, que está ahí tu nombre Ayúdame, que está ahí tu nombre Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbre a mi camino Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbre a mi camino Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbre a mi camino Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbre a mi camino Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbre a mi camino Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbre a mi camino Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbre a mi camino Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbre a mi camino Queremos, 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 no queremos Dios pelea por ti No les falles, digamos, ayúdame Ayúdame, yo quiero ser tu sierva bien Adelame, adelame a mi camino Ayúdame, yo quiero ser tu sierva bien Ayúdame, yo quiero ser tu sierva bien En medio de la lucha, en medio de las ruedas Nunca me dejes, yo quiero ser tu sierva bien Yo quiero ser tu sierva bien Oh mi señor, ayúdame, yo quiero ser tu sierva bien En medio de la lucha, en medio de las ruedas Nunca me deje, oh mi Señor En el Señor me luchas, en medio de pruebas Nunca me deje, oh mi Señor Prepárate mi hermano, prepárate mi hermana Prepárate mi hermano, ay deje a tu Señor Prepárate mi hermano, prepárate mi hermana Prepárate mi hermano, ay deje a tu Señor Poder, 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 poder Poder, 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 poder Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Poder, 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 poder El Espíritu Santo, es el cielo Poder, 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 poder El Espíritu Santo, es la gloria de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Poder, 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 poder Voled a Dios Voled a Dios A mi pueblo La mano de Dios Unión 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 de Dios Por el poder, el espíritu calo Llegame Señor, Llegame Señor Llegame Señor, Llegame Señor Llegame, Llegame, Llegame Llegame Papa, Llegame Papa Y no llena de papá Hazle adiós A ver adiós A ver adiós A ver adiós Pobede adiós Pobede adiós Puede adiós Puede adiós O train de Dios Puede adiós O joven de Dios O joven de Dios Hayqui aria la aya Hayqui aria esa aya Hayqui aria esa aya Ay, quiera, ay, 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 Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Llena tu Señor, llena tu pueblo Llena tu pueblo, llena tu pueblo Llena, 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 ll Pobre de Dios Dices que me amas Pero tu corazón está muy lejos de mí Te dice el Señor Él me pidió que les hable de la realidad Está viendo que su pueblo se va y se va Por caminos que no traen más que problemas Y hacen que su corazón se llene de penas Él dejó sus mandamientos para cumplir Él predijo del amor antes de morir Él entregó su vida por nuestras culpas Sinceridad Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad Si no la vivimos de nada nos sirve Orar y llorar Sinceridad Sinceridad Conozco tus obras Pero yo tengo algo contra ti Que has abandonado a tu primer amor Pero papá Te sigue siendo fiel El que quiera con Jesús irse a vivir Más vale que tenga oídos para hoy Es que el cielo Es que el cielo no se gana por fortunas El Señor nos pide todas O ninguna Hoy es el día en que tú puedes cambiar Sinceridad Deja ya de lado todo lo que te hace mal Ábrele tu corazón sinceramente así Y arregla con él tus cuentas Frente a frente Sinceridad Dios te está pidiendo a su pueblo que tenga Sinceridad Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal Y estar esperando que se arrepientan de tus maldades Sinceridad Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad Si no la vivimos de nada nos sirve Orar y llorar Sinceridad 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 Así alabamos a Dios Como grupo de vidas nuevas Con mucho gozo para mis señores Oh, gracias señores Por salvar la ilusión En el cruz del Calvario Oh, Jesús Fue clavado en la cruz por mí Fue clavado en la cruz por ti En la cruz subió por ti y por mí Así es Fue clavado en la cruz por mí Oh, fue clavado en la cruz por mí Así es hermano Fue clavado en la cruz por mí En la cruz por mí Por ti y por mí Fue clavado en la cruz por mí Así es Y ahora es libre Ahora yo te canto tu nombre A la cruz en la cruz por mí En la cruz en la cruz por mí A la cruz en la cruz en la cruz por mí A la cruz en la cruz en la cruz por mí Oh, 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 oh Y bueno Dios, te puede ayudar Oye ese canto que dices Solo él tiene poder Así álamos a Dios Pero con vida nueva, con mucho gozo Aleluya Jesús Él tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todos En sus manos Te tiene a ti, a mí En sus manos se atiene a ti y a mí En sus manos se atiene a ti y a mí En sus manos se atiene a todos En sus manos Así es Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, tiene a todos En sus manos En sus manos Así es En sus manos En sus manos En sus manos En sus manos Tiene a Panamá En sus manos Tiene a todos En sus manos Él tiene a vida nueva En sus manos Tiene a Martina En sus manos Y en las iglesias En sus manos Tiene a todos En sus manos Adore Adore con tu pobre corazón Hermanos Hermanos Vamos adelante En sus manos En sus manos En sus manos Solo Dios Nos puede guiar Gracias Señor Gracias Señor Para ayudarnos Cantar tu nombre Jesús Cada día Cada momento Señor Justamente La vida Él tiene a vida nueva Él tiene a todo El mundo ¡No! En sus manos Tiene a todo El mundo En sus manos viene a todos, en sus manos Te tiene a ti, a mi hermana En sus manos viene a todos, en sus manos ¡Aleluya! 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 En sus manos viene a todos, en sus manos En sus manos viene a México En sus manos viene a Panamá En sus manos viene a todos, en sus manos ¡Aleluya! 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 ¡ Yo me enamore de aquel que su vida dio por mi en la cruz Yo tengo un nuevo amor y el corazón me late sin parar Porque hay uno que me ha dicho te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Ahora yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Siento que tengo ganas de volar al fin momento Y cae al mundo entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final Ahora yo tengo un nuevo amor Yo jamás jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Y nunca yo tengo un nuevo amor Te amo, Señor Te amo, Señor Amo Su voz dulcísima en respuesta cuando llamo Sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos Y nunca yo tengo un nuevo amor Por siempre suyo quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final Ahora yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Ahora yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida una razón para amar Dios es mi amor, y más que amor, mi dulce paz Dios es mi amor, y más que amor, mi dulce paz Dios es mi amor, y más que amor Mi dulce paz Mi dulce paz Te canto tu nombre, Señor Te canto tu nombre, Padre Aleluya Haciendo mi alabanza, Señor Haciendo mi adoración Muchas gracias, Señor Jesús Por tus favores, hacia mí Alabaré Este día y lleno de vos Soy lleno de paz y de bendición Tengo gratitud Te canto tu amor, en mi corazón En mi corazón En mi corazón Haciendo mi alabanza Haciendo mi alabanza Tengo mi alabanza Tengo mi alabanza Tengo mi alabanza En mi corazón En mi corazón Alabanza Te adorando Te adoramos Te cantamos Uy, adiós Muchas gracias Señor Jesús por tus favores Hacia mí, al cielo, gracias Señor Este día lleno de gozo, lleno de paz y bendición Gracias por todas las bendiciones que me ha dado Dios Muchas gracias Señor Jesús por tus favores Hacia mí, gracias Señor Este día lleno de gozo, lleno de paz y bendición Gracias Señor Tengo gratitud Señor Señor En mi corazón Tengo gratitud Pues así lo que haces Palabra de Calmar a Dios Tengo gratitud Así es En mi corazón En mi corazón Pues así lo que haces Porque Dios es grande, es poderoso En mi corazón Moriza Ayuda a los mayores 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 Joder a tuallo Inm ведo a tu vida nueva Lo queable es mi Señor Mucha caninaều Para decirte lo peor Aleluya, Jesús Aleluya, Jesús Hermanos y hermanas Oiga ese canto No te sientas sola No te sientas triste Solo Dios te puede ayudar Solo Él No te sientas sola No te sientas sola No te espera por ti ¿Cuántas veces, cuántas veces? Ya no vuelvo más Así es ¿Cuántas veces, cuántas veces? ¿Cuántas veces te sientes solo? Ya no sé qué hacer Ya no sabes dónde ir ¿Cuántas veces, cuántas veces? Pero oiga ese canto que dices Ya no puedo más Oígalo ¿Cuántas veces, cuántas veces? Ya no sé qué hacer Jesús 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 Tú eres mi fuerza Ayúdame Jesús Jesús ¿Cuántas veces, cuántas veces te has quedado sin fuerza? Jesús Pero oiga ese canto Tú eres mi fuerza Sólo Jesús Sólo Jesús Tú eres mi fuerza Ayúdame Ayúdame Ciervos Ciervos y ciervas ¿Cuántas veces has sentido? Sin fuerza te has quedado Has dicho ya no puedo más Pero Dios te dice ¿Cuántas veces, cuántas veces? Yo soy un cantador Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no sé qué hacer Cuántas veces he llorado Cuántas veces, cuántas veces Ya no puedo más Pero Dios te ha ayudado Cuántas veces, cuántas veces Y hoy te digo, amigo Ya no sé qué hacer Ve Solo Dios te puede cambiar en tu vida Jesús Solo Jesús Te puede guiar Jesús Tú Tú eres mi fuerza Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Jesús Tú eres mi fuerza Ayúdame 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 Y adoro a Dios Y adoro a Dios Es necesario tu nombre Amado hermano y hermana Ayúdame cada día Señor Padre, ay mi soledad Yo me quedo en su padre El que olvides de mi Señor Necesito cada día Jesús En mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve Jesús, tú estás ahí En mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me ve Jesús, tú estás ahí Padre, abráchame Dios Para abrazarme Consolarme Dios Para consolarme Nunca me dejaste Amigo Nunca me dejaste Nunca me dejaste Nunca me dejaste Nunca me dejaste Aleluya, mi Señor Hacia la luz a Dios Con mi grupo a vida y duelo Una grabación para Dios Y la otra aleluya, mi amado Ayuda a luz y a la vida Y a la luz, y a la amadur Con mi grupo a vida Oiga ese canto En mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me ve Jesús, tú estás, Dios está contigo En mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me ve Jesús, tú estás, Dios está contigo Para abrazarme Para consolarme Nunca me dejaste Nunca lo hará Dios está contigo Para abrazarme Nunca lo hará Nunca lo hará Abrázame Díganme Díganos que te abrazo en esta hora Consuélame Consuelo Consuelo Quiero llorar Como una niña En los brazos Mi Dios Abrázame Consuélame Quiero llorar como la niña En mi brazo, mi Dios Aleluya Gracias a la luz, adiós No me lo comidas, no me va A mí me produjo que hice Una grabación más Para la onda y el ruido, adiós Aleluya, adiós Aleluya, adiós Con tu amado Amigo Amiga Ven, 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 ven Él cambia tu vida Solo Él te puede consolar Te puede abrazar Solo Dios Me adoro, adiós Señor Señor De tu bella, padre Acuérdeme, Jesús De tu bella, Dios Acuérdeme Aleluya Aleluya Yo quiero que encuentres frutas en mi brazo Jesús Cristo fue en la higuera Oiga tu hermana Oiga tu hermana Puesto bruto en otra Dios Al momento la malvijo Oiga tu hermana Y la higuera se secó Padre Jesucristo fue en la higuera Jesucristo fue en la higuera Puesto bruto en otra Dios Al momento la malvijo Se secó Y la higuera se secó Se secó Se secó Se secó Y la higuera se secó Se secó Y la higuera se secó Y la higuera se secó De que salgamos Hermanos y hermanas Seamos fieles con el señor Y cuando él venga Se encuentra fruta en ti Te encuentra fruta en ti Te encuentra fruta en ti Y sigamos fieles Ciervos y ciervas Sigamos luchando Cantando Dedicando la palabra de Dios Cuando Jesucristo venga Y no encuentre fruta en ti Al momento me malvijas Al momento me malvijas Al momento me malvijas Ay Dios que será de mi Cuando Jesucristo venga ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay Dios que será de mi Amos y de tu edad Amos y de tu edad Con mucho gozo Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te salto en tu nombre mi Dios Te salto en tu nombre mi Dios Te salto en tu nombre Aleluya Aleluya Ayúdeme Jesús Por eso Después Jesús Tú nos ayudas Tú nos ayudas Señor Tú nos ayudas En el cielo te oyes Cuando la iglesia te oyes Cuando la iglesia te canta Cuando la iglesia te canta Cuando la iglesia te canta En el cielo te oyes Cuando el aire se canta Vamos todos a la barrio, vamos todos a la barrio Vamos todos a la barrio, vamos todos a la barrio Vamos todos a la barrio, vamos todos a la barrio En el cielo se oye Cuando la iglesia se canta Pues Que adoramos Señor Que en el cielo se oye Mi poder de Dios Cuando la iglesia se canta Siéntalo Vamos todos a la barrio va 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 Aleluya 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 El Evangelio es poder de Dios 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 El Evangelio es poder El Evangelio es poder El Evangelio es poder El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder 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 Juego de Dios 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 Gracias por tu presencia, padre Tú vas a bendecir, señor, este coro, señor Volera, 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 volera Sí, 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 volera, volera Ahí está, ahí está, ahí está Recima, reciba, reciba, reciba Recima, mi hermano, reciba, mi hermano Ahí está, ahí está Recima, mi hermano Lentamente he descubierto, ya no soy mal Sutilmente he cambiado y lo entiendo más En mi mente viendo los videos del ayer Repito tanto esa imagen cuando me entregué Lo recuerdo bien Es tan duro cuando en la pasión por Dios se va La diferencia es que se dueña y se vuelve normal Da lo mismo rodearte si honoras Y poco a poco te derrumbas, ni siquiera cuenta de tal Cuando el primer amor se va No se puede esconder la realidad El vacío se dueña y el vacío se dueña de la plan Cuando el primer amor se va Ya no vale fingir, tampoco actuar Lo primero está en último lugar Que domina la insensibilidad Aunque entiendas que en el fondo estás mal Y debes despertar Y debes despertar No Lentamente he descubierto y ya no soy igual Y en lo que hago me he vuelto un profesional No dependo del Señor como antes ya No he cumplido mis promesas desde hace tiempo atrás Perdóname Es tan duro cuando ya no hay deseo de orar Todo se hace por cumplir pero no es real Ser cristiano se hace fácil Claro, la cruz no pesa ya Pero Dios busca adoradores En espíritu y en verdad Cuando el primer amor se va No se puede esconder la realidad El vacío se dueña y el vacío se dueña de la plan Ay, cuando el primer amor se nos va Ya no vale fingir, tampoco actuar Lo primero está en último lugar Ay, cuando el primer amor se nos va Ya no vale fingir, tampoco actuar Lo primero está en último lugar Lo primero está en último lugar ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Señor! ¡Agracate a cada siervo! ¡A la sierva! ¡Los pastores! ¡Señor! ¡Ciérralos de Dios! ¡Ciérralas de Dios! ¡Señor! ¡Agráralos de la mano! ¡Y no nos muestran por favor! ¡Ciérralos de Dios! ¡Ciérralos de Dios! ¡Agráralos de la mano! ¡Ciérralos de Dios! Ayuda a tu tierra, ayuda a tu tierra En momentos de lucha, en momentos de lucha 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 Señor, ayuda a tu tierra Ayuda a tu tierra Ayuda a tu tierra, ayuda a tu tierra Ayuda a tu tierra, ayuda a tu tierra En momentos de lucha, en momentos de lucha Cuando la gente se olvide Ayuda a tu tierra Mambo, mambo, mambo Martina Ayuda a tu tierra ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame!